Me encuentro hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que me dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te deje un lujo Me hace tanta falta un beso tuyo Pa' hacértelo bien rico, te deje el orgullo Me hacen falta tus besos mojados Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado Sé que es pero hay algo que nos mantiene atados Baby, a mí me encanta el sabor de tus labios Todos cometen el hogar de los mismos sabios Tú eres la baby y por ninguno hace el cambio Tú eres real, la otra busca algo a cambio Baby, quisiera pegarme en la radio Para que me escuche a diario Te trate de olvidar pero al contrario Pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te deje un lujo Y me hace tanta falta un beso tuyo Pa' hacértelo bien rico, te deje el orgullo Vente, esto cada día se hace más fuerte Ya pa' otro cambio mi suerte No quiero que venga la siguiente Ya no me divierte, que yo ninguno va a quererte La mañana quiero ser quien te despierte Baby, yo quiero cogerte En la mano Baby, yo solo quiero con vos Te tengo aquí no me hacen falta dos Me enamoré, no sé ni cómo sucedió Tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios Me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te deje un lujo Me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, te deje el orgullo DJ Kelo, este es un alto remix Cumbia, rock Estás escuchando a Chiqui DJ El delirio del ritmo